Yo trabajo de acuerdo con el estilo de cada peleador. Un entrenador tiene que tener la mente así de abierta y de grande. En mi esquina, es el lugar donde me siento más cómodo y más seguro. En mi esquina, es el lugar donde me siento más cómodo y más seguro. ¡Suscríbete al canal!